El acusatorio ha encontrado ciertas resistencias, resistencias que afortunadamente se van venciendo con información, con formación, con actitudes de apertura, se van venciendo estas resistencias. Y es que es entendible, quien ha trabajado durante 10 o 15 o 20 o 30 años bajo un determinado estado de cosas, es difícil que quiera romper esos paradigmas a los que está atado. Es difícil entender que a partir del 1 de septiembre en el estado de Guanajuato, el Ministerio Público ya no va a recibir declaraciones. ¿Cómo? se pregunta la gente. ¿Cómo ya no va a recibir declaraciones? No, porque de acuerdo a los principios del nuevo sistema, solo lo vertido ante el Tribunal del Juicio Oral, ante el juez, tiene validez. Entonces no tiene caso que el Ministerio Público reciba declaraciones, puesto que no van a tener validez ante la audiencia del juicio oral. Por lo mismo, los testigos y los acusados por un determinado hecho delictuoso en el estado de Guanajuato están a salvo de la tortura. No tiene caso que ni un policía ministerial, ni un agente del Ministerio Público acuda a este reprobable medio de tortura para obtener declaraciones que no le van a servir. Es decir, mejor esperarse para ir a realizar el interrogatorio correspondiente ante el Tribunal del Juicio Oral, que allí sí tienen validez. Esas son las ventajas colaterales que trae ese sistema, Javier. Fíjense, amigos, que nos ven y Magistrado Cortés Lara, que esto realmente me parece, pero fabuloso. Y es una de las maravillas de estas redes sociales que nos permiten poder dialogar y que ustedes expliquen a la gente que nos ve con mayor amplitud. Porque los medios de comunicación es muy rápido por cuestiones de los tiempos que tienen ellos y no se puede explicar con esto. Fíjense qué maravilla que yo no sabía, y creo que ustedes tampoco sabían lo que acaba de decir el Magistrado Cortés Lara. Al momento en que el Ministerio Público no tendrá validez la declaración, sino que únicamente ante el Tribunal, que es donde el acusado dirá, me declaro culpable o me declaro inocente, pues ya no tienen para qué torturar, salvo por deporte, ¿verdad? Pero ya no tienen para qué torturar a nadie porque así lleven la confesión escrita de que yo maté a Kennedy, a Colosso y a Lincoln. De nada vale porque ya lo que vuelve acá, eso es lo que me importa mucho, Magistrado, que no solamente se transparenta, sino que están ustedes creando mecanismos. Esto me parece maravilloso realmente, quiero insistir, porque no solamente está inhibiendo, sino que está haciendo inútil la persecución, la tortura, el arresto, la fabricación de culpables. Magistrado Miguel Cortés Lara, usted mencionó al principio que aprovechamos, este asunto de la justicia oral, están revisando todo el Código Penal. En esto implica mucho la colaboración o el camino parejo del Poder Legislativo con el Poder Judicial. ¿Van a revisarlo todo? ¿Qué tanto han cambiado? ¿Cuántas leyes van a cambiar? ¿Van a seguir revisándolo? Afortunadamente aquí en el Estado de Guanajuato los tres poderes han asumido con absoluta responsabilidad y seriedad del papel que a cada uno corresponde. Las iniciativas de ley correspondientes tanto a la reforma a la Constitución del Estado como a la ley del proceso penal, a la recién aprobada por la Comisión creada para el efecto ley de ejecución de medidas y penas judiciales, han sido firmadas las iniciativas por los tres poderes del Estado y esto le da una gran fuerza política, una gran fuerza social a esas iniciativas y por lo mismo asegura su plena observancia por todos los interesados. Esa es una de las ventajas que se tiene en el Estado de Guanajuato con respecto a la implementación del sistema, que todos los intervinientes han asumido su papel con mucha responsabilidad y eso da la legitimidad para realizar revisiones de más hondo calado, es decir, no solo aquellas que se refieran exclusivamente a las condiciones, a las instancias, a las normas necesarias para la implementación del sistema acusatorio, sino que permite una revisión más amplia del marco normativo con el fin de procurar crear las condiciones necesarias para que impere en el Estado de Guanajuato la paz, el orden y que todo el mundo pueda desarrollarse plenamente de acuerdo a sus capacidades. En muchas ocasiones sucede que el ser humano, el ciudadano, no aprovecha o es víctima de alguna situación porque no conoce la amplitud de la ley que lo protege, no sabe de estas ventajas. Qué bueno que el público se entere de todos estos cambios porque de una u otra forma esto incide, digo, está como cuando uno con el funerario o con el doctor dice a sus órdenes, pues no, espero que nunca se nos ofrezca, ¿verdad? Igual con el Poder Judicial, ojalá haya la mayoría de los ciudadanos no se nos ofrezca a tratar y menos en el ramo penal, ¿verdad? Bueno, tampoco es del civil. Pero qué bueno que hay esto porque esto de una forma incide. magistrado y los abogados litigantes tendrán que tener una transformación en su modo de actuar, va a hacer que sea más necesaria la calidad de la profesionalización del abogado litigante, que ya no sea cualquier abogado ahí que más o menos la lleva y que engaña al cliente y que a lo largo de la hora, por ineficacia también del abogado, puede ser que por ineficacia del abogado que lo defiende pueda resultar culpable, no por culpa del juez, sino que el que lo defendió no supo defenderlo, esto va a obligar a que el abogado litigante tenga mayor capacitación. Acabas de tocar un punto muy sensible, Javier, muy sensible de la reforma, que hay que tocar y tratar con absoluta verdad y con absoluto respeto hacia los abogados, pero también con total franqueza. Y en ejercicio de esa franqueza es decir que muchas veces los asuntos se alargan y se alargan y llegan a eternizarse, como todo ciudadano sabe, en los que el principal interesado en que no termine ese asunto es precisamente el abogado, porque desgraciadamente tenemos casos en los que el abogado está sacándole dinero, está obteniendo recursos económicos de aquel asunto y por eso no quiere que se termine. Entre otras de las ventajas que tiene el actual sistema es que la actuación de los defensores, del Ministerio Público, del juez, es pública, es decir, ante la comunidad. Y la comunidad se da cuenta que abogado efectivamente tiene actitudes, aptitudes, conocimientos para litigar en la nueva forma de administrar justicia penal. La ciudadanía, aunque no tenga conocimientos jurídicos, pero de lo que escucha, de lo que ve, de lo que aprecia, se forma una idea muy clara de cuál va a ser el sentido del juez o del tribunal. Y esta es una de las características, la predecibilidad de las resoluciones judiciales que buscan los inversionistas. Entonces esto trae otra ventaja adicional. La predecibilidad de las sentencias judiciales aumenta la inversión de capitales al Estado. Pero además también el abogado acostumbrado a hacer triquiñuelas, a faltar a la verdad, a faltar a la honestidad, difícilmente lo va a poder hacer porque aún tiene la manera de engañar al cliente, puesto que la actuación del abogado va a ser precisamente delante de su cliente, y no solo delante de su cliente, frente al Ministerio Público, frente al juez, y a última instancia frente a la sociedad. Será muy audaz y muy capaz el abogado que, ante esta ventana de cristal en la que va a actuar, encuentre la rendija para cometer algún acto de corrupción. Esa es otra de las ventajas que trae la actuación frente a la comunidad. Sí, esto es definitivamente importante porque, como dice el magistrado Miguel Cortés Lara, pues a mi abogado me conviene que el pleito sea largo para seguirle cobrando al cliente. Y en último caso, así como algún funcionario puede traicionar para irse del lado de los delincuentes, también a veces algún abogado podía traicionar, pero así que iba a ser transparente, será más fácil evitar. Luego lo barato sale caro, ¿verdad?, que la gente va con el abogado que está más barato y resulta que le salió peor porque su vida y su patrimonio estaba en juego. Magistrado Cortés Lara, entonces en este caso el Ministerio Público, que ya no va a tomar la declaración, sino que únicamente la declaración va a ser ante el tribunal. El Ministerio Público, ¿cuál va a ser su función primordial? La policía sigue entendiendo que sigue investigando, ¿no? La policía ministerial es para investigar. El Ministerio Público, ¿qué va a hacer? Exactamente lo mismo que está haciendo ahora. Es decir, su función principal va a ser representar a la sociedad, representar al Estado, ejercer la acción penal pública, porque déjame decirte que aquí también hay una novedad, la acción penal particular. Aquellos particulares que quieran ejercer la acción penal en forma particular ante el juez penal lo pueden hacer. Pero estamos hablando de las funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público sigue siendo titular de la acción penal pública y en ejercicio de esa acción penal tiene la obligación de perseguir al delito de procurar el castigo a los delincuentes. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que las agencias del Ministerio Público que actualmente conocemos, en las que hay un agente y muchas mecanógrafas tomando declaraciones, no van a ser más, porque el agente del Ministerio Público lo que hace es conducir jurídicamente la investigación. Las policías hacen su parte, le allegan al Ministerio Público datos de prueba y con esos datos de prueba el agente del Ministerio Público formula la imputación a los tribunales. ¿Qué son estos datos de prueba? Son únicamente los datos que le van a servir para desahogar un medio probatorio ante el Tribunal del Juicio Oral. En concreto, un dato de prueba es el nombre, el domicilio, la profesión, el sitio en donde puede encontrar un testigo. Con eso solo formula la imputación. Por eso decía hace unos momentos que no es necesario ya que le tome declaración, porque la declaración va a ser ante el Tribunal del Juicio Oral, delante del acusado, para que sepa al acusado qué es lo que están declarando de él que le perjudica y pueda repreguntar al testigo, es decir, pueda contrainterrogar al testigo que está diciendo algo acerca de él. Es decir, la contradicción se da entre las partes frente al juez. Esta es otra de las fortalezas del sistema. Ya no valen las audiencias en ausencia del juez. El juez tiene que estar presente en todas las audiencias. Este es el principio de inmediación, porque solo así tiene validez el desahogo de esos medios probatorios. Ahorita que mencionó el magistrado Miguel Cortés Lara este asunto de la presencia del juez, recordé un libro un poquito aburrido y pesado, pero hay que leerlo, de Franz Kafka, el proceso en que el ciudadano se enfrenta ante la muralla y el castillo, ¿verdad? Y lo acusan, lo procesan, lo condenan, pero nunca supo ni quién lo acusó, ni de quién lo acusó, ni quién lo condenó, ni por qué lo condenó. Y así pasaba en México en ocasiones de que el acusado nunca veía siquiera físicamente al juez y al acusado. Yo pienso que de la mirada puede salir mucho, mucho conocimiento. Magistrado, dos interrogantes que me salieron ahorita con lo que usted acaba de comentar. El Ministerio Público sigue consignándose a la policía de quién y quién consigna ante el juez. El Ministerio Público y segundo, en esa transparencia, así como el abogado litigante tendrá que tener más capacidad, ¿la policía ministerial tendrá que aportar pruebas más fehacientes? O sea, que nada de que yo inventé las pruebas porque aquí se van a caer a la hora de que esté el juicio. ¿Sí va más o menos por ahí la cosa? Efectivamente, el Ministerio Público, como había dicho hace unos momentos, sigue siendo el titular de la acción penal pública y a él corresponde su ejercicio ante los tribunales. Él se va a auxiliar de las policías que le van a llegar medios probatorios, pero sucede lo mismo que con la referencia que hace unos momentos hice a la tortura. Es decir, el policía que le lleve datos falsos de prueba al Ministerio Público arriesga que ese caso se le caiga ante los tribunales. Esto exige una mayor profesionalización de los policías, mayor apego a la verdad, porque de su trabajo dependerá en mucho el éxito de la acción penal ante los tribunales. Pero déjeme decirle algo importante que dijo Javier hace unos momentos. Efectivamente, en el actual sistema tenemos cifras espeluznantes. Entre ellas, se sabe que el 80% de las personas que hoy cumplen una sentencia, el 80% de las personas que están en la cárcel jamás le vieron la cara al juez y el juez jamás les vio la cara a ellos. Y esto a mí me parece inhumano. ¿Cómo puede una persona enviar a la cárcel a alguien durante 5, 10 o 15 o años sin siquiera haberlo conocido? Es tremendamente inhumano. En el actual sistema, el juez estará observando cada reacción, cada gesto ante el acusado. Estará observando cada reacción, cada gesto, cada respuesta de los testigos. Estará observando cada acción, cada gesto de los peritos y su lado humano.